Este año, por fin, sí se pudo celebrar el pasado domingo 29 en la tradicional romería de las Lagunas. Como antesala de la celebración, el viernes 27 se celebró en la parroquia de San Manuel González la tradicional liturgia y ofrenda floral a la Virgen de la Paz. En ella participaron vecinos, familias y colectivos como la Asociación Nueva Laguna, la Asociación de Vecinos Tamisa, la Peña Dorada o la Peña Flamenca El Gallo. La misa fue amenizada por el coro Unión del Cante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La celebración en honor a la patrona de las Lagunas, la Virgen de la Paz, comenzó como siempre con una santa misa, oficiada por el párroco José María Ramos en la parroquia de San Manuel González. Este año la imagen de la Virgen, engalanada de blanco, lució preciosa tras dos años sin salir en romería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con mucha alegría se volvió a celebrar el domingo 29 la tradicional romería de las lagunas. Hacía dos años que no se celebraba y los laguneros se volcaron con la fiesta, en la que no faltaron las actividades tradicionales de siempre y, por supuesto, los romeros hicieron un camino muy colorido hacia el Esparragal. Reina y madre, blanca paloma mireña, que a tus ríos ha traído el aroma de tu tierra lagunea. Dios te salve, reina y madre, patronate a tu rebaño, a tu pueblo tú reúne, a tu planta cada año, cada año, cada año. Ruega por nosotros, madre, por tus ríos laguneros, laguneros que aquí viven y te llevas tan adentro. Vive por nosotros, madre, al pastorcillo del cielo. Ruega, ruega por nosotros, madre, por tus ríos laguneros. La imagen estuvo acompañada durante todo el camino por varios colectivos que engalanaron sus carrozas para la ocasión. El acompañamiento musical corrió a cargo de la Agrupación Musical de las Lagunas. Los caballistas también hicieron el recorrido y durante todo el trayecto reinó el ambiente festivo. Dice la gente que ya no me quiere, que me está olvidando poco a poco. Dicen que ahora por otro te muere y te estás olvidando este loco. Yo quiero que me digas a la cara si es cierto pero eso que se va diciendo. Pongamos hacia arriba que va a cantar y veamos lo que vamos descubriendo. Me la gente que está descubriendo. Devuélveme los besos que te di. Devuélveme lo 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 que te di. Devuélveme las flores que de mi jardín corté, devuélveme el amor que te di. Anoche soñé contigo y me parecía verdad, y cuando quise besarte me tuve que despertar. Y cuando quise besarte me tuve que despertar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Un día de inmensa alegría que los laguneros añoraban tras casi dos años de pandemia. Toda romería hermosa, después de dos años más, para la parroquia significa un día de inmensa alegría. Pensad que la romería la comenzó la parroquia, no había hermandad ni había nada, pero ya gracias a Dios con las hermandades y con el ayuntamiento ya tomó esto otro cauce. Pero ya por el año 84 fue la parroquia quien la inició, es motivo de inmensa alegría y satisfacción. La gente también necesita, todos necesitamos espacios de convivencia y de alegría. Es una pena que nos unamos muchas veces nada más que para la tristeza y la... No, para el gozo también. Y me encanta leer en el Evangelio como la Virgen estaba al pie de la cruz, pero también estuvo en la boda de Cana, con los jóvenes compartiendo su alegría. La verdad que estamos muy contentos porque hemos tenido un camino bastante bueno, no ha habido ningún tipo de problema, tampoco hemos tenido calor, ha habido muchísimos vecinos este año acompañando a nuestra patrona de las lagunas, la Virgen de la Paz y la verdad que estamos muy contentos. Ya lo único ahora a ver cómo se sigue desarrollando la jornada. Bueno, había ya muchas ganas de volver a realizar esta fiesta. Sí, la verdad que sí, ya después, detrás dos años que hemos tenido de pequeño parón, la verdad que tenemos ya muchísimas ganas de poder volver a reunirnos todos juntos, los vecinos, los colectivos, las asociaciones y volver a unirnos una vez más, todos juntos aquí en este Parque del Esparragal y en torno a la Virgen de la Paz. Pues muchas gracias y que disfrutéis del día. Gracias a vosotros y sobre todo gracias también a todas esas asociaciones que a pesar de que no hayan venido este año con su carroza, han estado aquí apoyando a la hermandad y apoyando a las tradiciones de nuestro barrio y sobre todo acompañando a la patrona. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues muy bien, un poquito liadito en estos momentos, pero bien. Juan, ¿para cuántas personas hay aquí paella? Pues aquí tenemos paella para 500 personas y hemos hecho otra paella pequeña allí para otras personas de 100 raciones. O sea que ya puede comer todo el mundo, ¿no? Ya puede comer todo el mundo. Y nos vamos a dar de comer a toda la gente que hay por aquí por este parque hoy. Pues le dejamos trabajar, que tiene mucho trabajo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Y vamos a hablar también con Javier, que es otro de los vecinos que ya ha conseguido su plato y que es además el portavoz de la banda, de la agrupación musical de La Laguna. Nos está aquí esperando. Javier, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bueno, tú ya tienes tu arroz, tú ya estás tranquilo, ¿no? Sí, yo ya lo he cogido. Me faltan el limón y los cubiertos y ya me voy para mi sitio. Bueno, cuéntanos qué tal está yendo de momento la romería. Vosotros habéis acompañado buena parte del camino y ahora os habéis venido aquí a comeros puestos arroz. Sí, la hemos estado acompañando desde la salida hasta Doña Ermita y nosotros ahí ya terminamos. Pero este año un grupo de componentes hemos decidido volvernos aquí al Esparragar para echar un día de convivencia y estar todos juntos. Háblanos un poquito también, ya que estamos hablando contigo, pues de ese repertorio que habéis estado tocando por la calle de La Laguna, acompañando a la Virgen. Mira, la verdad es que para la romería tocamos un poco de todo porque estamos en un ambiente festivo y nosotros vamos a paso ordinario, tocando paso doble, tocando a lo mejor temas actuales. Bob Esponja, que he escuchado Bob Esponja, que sí. Bob Esponja ha sonado también por ahí, sí. Y bueno, un combinado para que la gente que sale al balcón o que se asoma a la calle, que vaya escuchando algo festivo y que sepa que viene un día, pues la verdad, muy bueno para el pueblo, para las lagunas. Pues muchas gracias y que disfrutéis. Nada, gracias a vosotros. Voy contra el corriente al andar, pero no me pueden cansar, levantando el polvo para atrás, sé que la batalla acaba de empezar. Suenan los tambores del alma, llorando las luces del alarma, llevo mi bandera a jugar, la batalla acaba de empezar. Soy caminante, camisa tejada, sigo por el rumbo, voy persiguiendo al sol. Habéis venido aquí a ver a la Virgen y a disfrutar un poquito del día, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien, muy bien. A nosotros nos va la marxesta. Bueno, ¿os gusta la romería? Ay, mucho, mucho. La romería nos escapa. Todos los años venimos. Ya teníais ganas, ¿no? Sí, ya sí teníais ganas, porque he llevado mucho tiempo encerrada en casa y ya teníais ganas de fiesta. Que no tenemos que aprovechar de este tiempo, si no los años ya se están pasando, ¿no? Pasando. Por todos los que sueñan con triunfar, echando el miedo pa' fuera. Por todos los que buscan su lugar, sé que la batalla no acaba ya. Dicen que no puedo, ¿qué más da? Yo sigo a mi aire, a mí me da igual. Soñando fuerte y además, mi batalla es la única que hago. Soy candidato, camisa de gana. Volvemos al reencuentro, al reencuentro con nuestras tradiciones, como estamos realizando hoy en la romería de las Lagunas. La verdad es que con muchísimas ganas, creo que todos y todas la hemos cogido, todos teníamos muchísimas ganas de que llegase este momento. Así también fue demostrado en la presentación del cartel de la romería. Así que con esas ganas, con todo, con ese arte flamenco que teníamos hoy de poder estar aquí, en este final del mes de mayo, para nuestra ristorrobería disfrutarlo como lo estamos haciendo en el día de hoy. Dar las gracias a todos aquellos que nos han acompañado a lo largo del camino, que a lo largo de esta semana vienen ganando sus carrozas para poderlas lucir en el día de hoy. Y en definitiva, que hoy, el día del Esparragal, aquí en el lugar del encuentro, pueda ser un momento de alegría, de felicidad, de convivencia y sobre todo de pasarlo bien. Creo que hay algo hoy que sobresale por delante de todo, y es que por fin hoy ya sí que podemos ver la sonrisa, una vez podemos disfrutarla y hoy estamos haciéndolo aquí, escuchando la música, bailando y en definitiva, volviendo a disfrutar de nuestras tradiciones laguneras. ¿Qué novedades hay este año después del parón que ha habido desde la organización, desde fiestas? ¿Qué podemos ver nuevo? Venimos trabajando estos dos años, trabajando de forma interna, sin saber si finalmente íbamos a poder llevar a cabo las actividades, la normativa nos ha ido marcando el paso y la verdad es que en estos momentos, cuando la normativa nos permite el poder nuevamente volver a estas actividades tradicionales, la verdad que es un gusto poderla disfrutar nuevamente, disfrutarla con nuestros vecinos, con nuestros colectivos y, cómo no, en este caso, con la hermandad Jesús Vivo, quien también en nuestra romería ha querido mantener las tradiciones con sus juegos más populares, en los que también van a tener lugar dentro de poco. Sigo por el rumbo, voy persiguiendo al sol. Subo el río a contracorriente, nadie me detiene, voy persiguiendo al sol. A contracorriente, y aunque caiga la tormenta, yo nunca... ...pues la verdad es que todos teníamos muchísimas ganas de recuperar una de nuestras tradiciones más arraigadas, como es la romería de las lagunas, en honor a la Virgen de la Paz, donde hoy de nuevo, pues muchos laguneros, mijeños en definitiva, amigos y familiares, nos hemos dado encuentros aquí en el Parque Lesbarragal para disfrutar de un día en familia, un día con amigos, con vecinos, con vecinas, para compartir buenamente lo que tengamos y al mismo tiempo disfrutar de esta magnífica fiesta en este magnífico ambiente y sobre todo en este gran espacio que es el Parque Lesbarragal. Quiero agradecer el grandísimo trabajo que se llevan haciendo desde hace semanas por los departamentos de Parque y Jardines para acondicionar este espacio, de que esté perfectamente limpio, acondicionado, para todos los vecinos que han venido a esta romería, que llevamos después de dos años con muchísimas ganas de disfrutarla. Y hoy además, bueno, pues hemos tenido por delante desde actividades musicales, actividades tradicionales, como el tiro de la cuerda, coger el jamón y también sobre todo, bueno, pues compartir una grandísima paella para más de 500 personas, en el que además como novedad este año, pues hemos incluido el uso de material biodegradable, desdeñando un poco el uso del plástico, que cada año tradicionalmente en este tipo de eventos se solía utilizar y bueno, poco a poco también por parte del ayuntamiento vamos avanzando para eliminar el plástico de nuestras actividades, desde aquí hacer un llamamiento a que el resto de colectivos, el resto de verbenas, de eventos que se celebren durante todo el verano, pues se hagan también con este tipo de materiales que cuestan prácticamente lo mismo y el planeta además nota la diferencia y por eso precisamente, bueno, pues seguir avanzando en disfrutar un día magnífico, agradecer también a todos los que han hecho posible, a las hermandades, a los que han montado sus carrozas, a los que han venido acompañándonos en el camino, a todas aquellas personas, bueno, que en definitiva están aquí en el Parque Lesparragal disfrutando un día festivo para todo y para todas. Los vecinos y colectivos montaron sus propias mesas y entre unos y otros se disfrutó de una gran jornada de convivencia. También los representantes políticos estuvieron presentes en la romería de las lagunas. Cada grupo habilitó una parcela donde echar el día de convivencia. Para los socialistas recuperar esta tradición, vaya, se supera, ¿no? Es algo muy emotivo sobre todo lo que has dicho, ¿no? Dos años encerrados y ahora de repente poder recuperar esta tradición, pues maravilloso. Aquí en el Esparragal una jornada de convivencia y la verdad es que, hombre, a flor de piel, ¿no? El sentimiento, la verdad. Como podéis comprobar, hay un magnífico ambiente. Teníamos todos muchas ganas, ¿no? De poder otra vez disfrutar, de tener una jornada de convivencia y sobre todo poder traer a la Virgen, ¿no? A su ermita. Así que en ese aspecto yo creo que la jornada está siendo magnífica. El tiempo también nos está, ¿no? Nos hace mucho calor, con lo cual nos está permitiendo también tener una situación agradable. Y desde aquí agradecer, ¿no? A todos los del ayuntamiento, todas las áreas que han hecho posible, bueno, porque estemos con esta romería tan fantástica que estamos celebrando después de los últimos años. Y sobre todo que esto es el pistoletazo de salida para volver otra vez a tener un verano con la mayor normalidad del mundo y poder disfrutar y estar otra vez en convivencia. Y felicitar al párroco, a José María Villalobos, que consigue una atmósfera cada vez más familiar en estas lagunas, tan difícil de hacer la pueblo, ¿no? Y a toda la gente que participa, a las carrozas que están viniendo. Es un día de felicidad en el sentido de recuperar tradiciones. Como siempre, también se acondicionó en el Esparragal una zona para los caballistas, que por supuesto tuvieron su papel protagonista en la romería lagunera. Vente conmigo y haremos, vente conmigo y haremos, y una casita en el campo y en ella nos meteremos. Pasando un día fantástico de convivencia, buena participación y muy a gusto, la verdad. Y hace además un día bueno, hace airecito, hace tal, no hace mucho calor. Fantástico. Realmente una romería o una feria andaluza sin caballo no es otra cosa, es diferente. Con eso creo que está dicho todo. Y en ese sentido, pues forma parte no solo de nuestras tradiciones, sino, bueno, es un mundo bastante amplio que abarca muchas cosas y que es imprescindible en nuestra cultura, está claro. ¿Cómo ha sido la participación y también cómo ha sido también el ataviaje, ¿no? Para participar en ese concurso que va a haber dentro de poco, se van a dar los premios. En ese sentido, como soy inconformista y quiero que las cosas vayan saliendo mejor, ha habido menos participación de la que yo quería en lo que es estrictamente el concurso. Porque en ese sentido tenemos que poner que se salga desde la puerta de la iglesia. Y hay muchos caballistas que han llegado, claro, también es verdad que mi hija es muy grande, venimos de muchos sitios, pero allí en la puerta ha habido poco. Y eso son los que el jurado ha tenido en cuenta, los que están allí. Después los que están aquí, fenomenal, pero esos no entran dentro del concurso para dar los premios. ¿Cuál es la siguiente actividad en la que va a estar la peña? Bueno, la peña constantemente hace cosas. Ahora en este mes haremos alguna convivencia, vamos a decir, no privada, pero sí menos pública. Haremos alguna ruta, algunas comidas. Y después tenemos la feria, bueno, a ver si rematamos alguna actividad. Para la feria propiamente dicha de las lagunas, tenemos la de la cala, en la que queremos hacer varias cosas. Y durante el verano tenemos la de la luna, la de la luna llena, que es una maravilla, ¿no? Con la noche ya iremos anunciando cosas. Y si yo suelo caminar sobre brazas encendidas, y me gusta disfrutar, por la noche y por el día, no hay que sea un subverbal. Es que me gusta la vida, me gusta saborear, la cosa más pequeñita, la cosa más chiquitita. La fiesta romera se prolongó hasta bien entrada la tarde. Tras el almuerzo, llegó uno de los momentos más divertidos. El ayuntamiento entregó sus tradicionales premios y la hermandad lagunera organizó juegos populares. Por ejemplo, el del jamón, muy difícil de ganar. Más de uno se dejó la piel en el intento, pero no hubo manera. Saborear las cosas más pequeñitas, si yo suelo caminar sobre brazas encendidas, y me gusta disfrutar, por la noche y por el día, no hay que sea un subverbal. Y es que me gusta la vida, me gusta saborear, la cosa más pequeñita y la cosa más chiquitita. La cosa más pequeñita y la cosa más pequeñita y la cosa más chiquitita. Miguel Ángel Jero, por favor. Bueno, seguimos al mejor jinete joven. Muy bien, por aquí viene. Por favor, des aplausos fuertes para... Muy bien. Bueno, seguimos al mejor jinete adulto. Mejor jinete adulto, por favor, Antonio Machuca. Muy bien, ese fuerte aplauso para ese jinete maravilloso, adulto, grande, de Andes. Quiero ganar conmigo, 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 quiero ganar conmigo. Bueno, seguimos entregando premios, ¿cómo no? Para la mejor pareja a la grupa. Mejor pareja a la grupa para Lucía Jaime y Juan Benítez. Vamos. Muy bien. Muy bien. Ese fuerte aplauso. Esa aplauso, por favor. Vamos. Qué bien, qué bonito suena. Las abuelas, vamos. Dente del chiringuito. Muy bien esas abuelas, vamos, esas abuelas maravillosas. Grande, Andes, no, Andes. Este aplauso a las abuelas, ¿dónde están esa gente? Vamos. ¡Viva las abuelas! ¡Viva las abuelas! ¡Un aplauso! ¡Y un bailecito de las abuelas! Venga, 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 ya está, que si no, vamos a ver, no me amamos, aplausos, abuela. Con lamenza infantil para Noel Porras, un aplauso fuerte para él, cómo no, vamos a ver, para Noel Porras. Muy bien Qué bonito Bueno y seguimos Muy bien El mejor Romero adulto para Carmen Leila Raya Que no se diga que no es guapa ella Vamos ese fuerte aplauso Vamos, vamos, vamos Vamos Qué bonito Seguimos, seguimos en la tarde de fiesta Y seguimos entregando premios Como no Para la carreta en Garanada El tercer premio para la carreta en Garanada La Asociación Nueva Laguna Vamos Bueno, nos acercamos un poquito al filo del escenario Que quieren hacer una buena foto Vamos, vamos A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Muy bien ¿Qué tal si bailamos un poquito? Vamos Vamos, vamos, vamos Hola Laguna Seguimos entregando premios Pesta de aplauso Muy bien Seguimos entregando premios Como no El segundo premio A la carreta en Garanada Para la hermandad Jesús Eso es, Jesús ¡Arriba con ella! ¡Vamos! ¡Franquinen! ¡Sí, sí, sí! ¡Carbrincho! ¡Soy carbrincho! ¡Sí, sí! ¡Carbrincho! ¡Soy carbrincho! ¡Y un carbrincho! ¡Y un carbrincho! ¡Sé precisely como aquello de�igan ¡Sí, sí! ¡Carbrincho! ¡Soy carbrincho! ¡N전에 en Garanada a la carreta en Garanada! Queremos regalar o dar el primer premio a la carreta engalanada, muy importante por favor todos atención, esto es muy importante, es para la asociación María Barranco. ¡Vamos, viva! ¡Venga, ese fuerte aplauso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, viva! ¡Vamos, viva! ¡Vamos, viva! ¡Vamos, viva! ¡Viva! 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 ¡Viva!